Bien, pues la Fundación Acción contra el Hambre va a desarrollar en Badajoz una nueva edición del programa gratuito Vives Emplea Saludable Badajoz, como respuesta a la necesidad de inserción sociolaboral de personas motivadas para ello. Hasta el mes de mayo el programa atenderá y acompañará la búsqueda activa de empleo a 30 personas que tengan especial dificultad para acceder al mercado laboral. Hay que decir que este programa está financiado por el Fondo Social Europeo Plus e incorpora la perspectiva de hábitos de vida saludables, de manera que pone el foco en el autocuidado durante la búsqueda de empleo. Tenemos con nosotros precisamente a la encargada o la técnico que en este caso va a realizar Vives Emplea Saludable en Badajoz, aunque ya sabemos que, y les adelantaremos, que este programa también se está llevando a otros lugares de la comunidad extremeña. Pero como yo he pasado también por Fundación Acción Contra el Hambre y estuve precisamente en este programa, quería invitar a Rosario Rasero para que nos contara cómo va a ser la edición de este año con ese título en concreto. Vives Emplea Saludable Badajoz. Tenemos a Rosario con nosotros. Bienvenida, Rosy, a Onda Cero Extremadura. Buenas tardes, Samuel. Encantada de estar con ustedes. Muy bien, Rosy. Pues la verdad que es un placer tenerte aquí porque yo sé lo que ha sido ser parte del programa de Vives Emplea Badajoz, que fue una experiencia inolvidable. Además fue en el 2019, fue además, antes justo de la pandemia y todo esto. Y me gustaría que me contaras porque esto es algo que no es nuevo, es decir, Acción Contra el Hambre lleva realizando este programa cada año. Creo que en ningún año habéis fallado, incluso en plena pandemia, debido a las circunstancias que lo tuvisteis que hacer, aunque fuera de manera telemática. Pero, ¿desde cuándo eres parte de esto y en cuánto habéis ayudado a muchas personas en desempleo, en riesgo de exclusión social, pues a encontrar también su camino? Porque hay muchas personas perdidas a la hora de buscar empleo y se puede decir que gracias a este programa habéis logrado que muchas personas salgan adelante, ¿no? Pues sí, Samuel. En Extremadura llevamos desde el año 2016 implantando este programa y esta metodología Vives Emplea Saludable. Hemos atendido a muchas personas a lo largo de todos estos años, tanto en el eje de empleo como en el eje de emprendimiento. Y actualmente estamos en Mérida, en Plasencia, en Cáceres, en Almendralejo y continuamos un año más en Badajoz. En Badajoz en concreto, aunque hay otros lugares, bueno, se pueden informar todo también en, supongo, Rosy, en Fundación Acción contra el Hambre y tendrán también toda la información de los lugares donde se están realizando o de otras zonas de Extremadura. Porque tú estás aquí, pero hay otros compañeros que realizan esa misma labor. Bueno, se va a seleccionar un grupo de 30 personas demandantes de empleo. La verdad que en esto, Rosy, tú que eres un poco la experta, en ese grupo de personas hay un perfil siempre que se repite o normalmente son personas porque en el programa, yo por lo menos en el que estuve, había gente de todo tipo. Da igual los estudios, da igual la condición, la condición física, la condición social. Lo importante es que todos buscan un objetivo concreto, que es la ayuda del empleo. Y la ayuda del empleo, como lo habéis enseñado, no solamente es vamos a mirar ofertas en los portales de empleo, vamos a ir al Sexpe, por ejemplo, sino también a cómo crear hábitos para que esa búsqueda de empleo sea todavía más factible. Totalmente, Samuel. Pues mira, respondiendo un poco a lo primero que decías, los equipos de trabajo son totalmente heterogéneos. Es decir, hay personas que van a ser diferentes por edad, por formación, por nivel de experiencia, etcétera. Con lo cual hay mucha heterogéneidad. Ningún grupo es igual a otro. Ya llevamos muchas decisiones también en Extremadura. Hay equipos que son más jóvenes, otros equipos que a veces son más senior incluso. Sí que coinciden a veces los perfiles profesionales de las personas que atendemos. Hay mucho perfil profesional del sector servicio. Hay perfiles también relacionados con la hostelería, la limpieza, la atención sociosanitaria, perfiles administrativos, del sector de la educación, comerciales. Cada equipo puede ser diferente. Ya te digo que las personas tienen con titulaciones diferentes. Hay quien tiene educación primaria, secundaria, quien ha hecho graduación superior, grado medio o también estudios universitarios. Hemos llegado a tener personas con doctorado incluso. En los últimos años sí que estamos viendo una tendencia de que hay muchas personas migrantes que buscan empleo por primera vez en Badajoz, con lo cual hay que darle a conocer mucho los recursos que existen. Pero sí que es cierto que independientemente de la situación en la que se encuentre la persona en esta búsqueda de empleo, lo que tratamos de trasladarles es una metodología o una planificación a esa búsqueda de empleo. Que entiendan que buscar empleo es algo más que postularme a ofertas en InfoYo, porque muchas veces no funciona, no es suficiente. Entonces le damos como un abanico de posibilidades para que, entre todas esas opciones, algunas funciones. Y a veces es cuestión de tiempo. Quiero decir, no son tan inmediatas las respuestas o el resultado como ellas quieren, como todas las personas querrían. Pero sí que es cierto que una persona que persiste y que realmente está motivada para la búsqueda de empleo, como son las personas que participan en los programas Vives Emplea en Extremadura, finalmente consiguen el objetivo. Hablamos de la satisfacción final o esa meta final para una persona que está en búsqueda de empleo de encontrarlo. Pero ¿cuál es la satisfacción, por ejemplo, para ti, para tus compañeros, los técnicos que estás ahí trabajando, preparando las actividades de los talleres? ¿Contactáis también con empresas? ¿Organizáis también quedadas o viajes a eventos de empleo? Hay muchos que se hacen en Extremadura. ¿Cómo es esa satisfacción para ti, por ejemplo? Pues mira, Samuel, la satisfacción más que nada es ver que la persona obtiene respuesta. O sea, básicamente ve que obtiene respuesta por parte de las empresas y que su mercado laboral empieza a moverse o que se siente más cerca del mercado laboral. Luego hay muchas veces que salen ofertas que incluso son mejorables y seguimos trabajando con la persona hasta llegar a su objetivo. Pero es sobre todo el sentimiento de sentir que la persona está recibiendo respuesta de su trabajo, ¿no? De su esfuerzo. Por otra parte, el cambio en la vida que se genera en una persona. Ayer estuve hablando con una chica que la goya le sonaba diferente porque empieza el martes que viene a trabajar. Entonces ya también es el cambio actitudinal y la motivación extra que le supone a la persona en su vida, en su rutina. Y por otra parte, ¿cómo hacemos esto? Al final lo que queremos es fomentar ese encuentro entre profesionales que están buscando empleo y empresas. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través también de ese contacto continuo con las empresas de la zona o de las localidades donde tenemos los programas. Y también una vez al año mínimo creamos, desde Acción contra el Hambre, un programa o un evento de empleo que se llama Cultivando Empleo Extremadura. Y ahí sí que invitamos a las empresas y a nuestros participantes, a las personas participantes, para que tengan ese espacio de networking. Es decir, para que tengan posibilidad de hablar directamente con las empresas que quieran, entregar su currículum, intercambiar contactos. Y pues el año pasado tuvimos uno en Cáceres, en octubre del 2023, y de ahí salieron como cinco contrataciones. Era la primera vez que vimos un movimiento quizás más evidente y más inmediato, justo después de un evento organizado por Acción contra el Hambre. Bueno, pues fijaos el dato tan interesante. En el pasado año 2023, un 68% de los participantes encontraron empleo. Así que si hay alguien que esté en esta situación de desempleo, de búsqueda, y se está un poco desesperado, pues yo le recomendaría este programa porque yo he sido parte, fui parte de este programa y fue una enorme satisfacción. Bueno, el plazo ya está abierto, Rosy. Se pueden inscribir en la web del programa, supongo, aunque hay también un número de teléfono o un correo electrónico, si quieres decirlo tú, ya para ir despidiendo. Perfecto. Pues mira, pueden contactar con nosotros y con nosotras a través de la web www.vivesempleasaludable.org. Ahí van a encontrar todas las localidades que tenemos, dejan sus datos y les llamamos. O si prefieren localizarnos de alguna manera a través de WhatsApp, puedo facilitar mi teléfono porque ya en función de la localidad donde la persona se ponga en contacto con nosotros, derivo al compañero o compañera que lleve esa zona. Os facilito el teléfono, 681-179-604. Y si no podéis buscar información en Google, Vives Emplea Extremadura, ahí nos podéis encontrar también. Y estaremos encantados de que podáis uniros a los equipos que se están creando ahora de Vives Emplea Saludable, en Badajoz, en Plasencia, en Mérida, en Cáceres y en Almendralejo. Bueno, pues se lo tienen. Vives Emplea Badajoz, aunque también la Fundación Acción Contra el Hambre tienen toda la información y ese número de teléfono. También lo voy a repetir yo por si acaso. 681-179-604. Rosario Rosero, bueno, Rosy, te conocemos mucho como Rosy. Muy agradecido que me hayas atendido en estos minutos en Onda Cero Extremadura y que tengas muy buena suerte con este nuevo programa Vives Emplea Saludable Badajoz. Y también mucha suerte a los participantes que encuentren el empleo definitivo. Muchas gracias. Un saludo.